... Comerciantes del Cantón, San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, claman por seguridad. La mayoría de los negocios estarían funcionando bajo amenazas. Las denominadas vacunas han obligado a muchos a cerrar las puertas y salir de la ciudad. Están asustados, desesperados por decir lo menos. Desde un tiempo atrás el tema de las vacunas se ha incrementado de forma alarmante en el Cantón Fronterizo de San Lorenzo. Ante las advertencias muchos decidieron hacer públicas sus experiencias y las amenazas delictivas que han recibido. Tiene 12 horas para responder al llamado que se está haciendo en caso contrario. Vamos a ocurrir a la fuerza y a la violencia. Este es uno de los tantos audios que a diario reciben los comerciantes y dueños de negocios que ya no pueden trabajar. Las extorsiones supuestamente llegan hasta los 5 mil dólares en algunos casos. Todo a cambio de seguridad, entre comillas. Están amenazados contra hacernos daño contra nuestros hijos, nuestros familiares. Si no, hacemos lo que ellos dicen. Tienen textos de WhatsApp donde de forma amenazante piden colaboración. Los delincuentes van más allá, realizan visitas intimidantes en horas de la noche y madrugada. Con disparos dejan mensajes que no están jugando. A muchos locales han llegado y han comenzado a hacer amenazas. Y en los hogares comienzan a hacer los disparos. Al recorrer los negocios es fácil encontrarse con huellas de los proyectiles. Los impactos de bala amanecen y sorprenden a los pupitarios. El miedo camina a toda hora entre los extorsionados. Nos intimidan a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes. Algunos compañeros ya han dado dinero a cambio de seguridad. El comandante del distrito San Lorenzo señaló que las vacunas son una realidad. Que unidades especiales de la policía trabajan en el cantón. Hace poco capturaron a dos sospechosos y decomisaron una motocicleta. Ya tenemos identificados a varias personas por la reserva de la información. No podría yo manifestarles a ustedes a qué organización pertenecen. También sabe que las denuncias no reflejan la realidad. Ellos tienen cinco, pero que las cifras son preocupantes. Muchos prefieren callar y otros mejor. Han cerrado los negocios. Son grupos locales que en muchas ocasiones se toman el nombre de organizaciones de GDOs internacionales. informó Iván Casame.